Y los culebros bailan así. Y los culebros bailan los cantos de la Guarancia. La Guarancia no se basa. Con una ciudad, para allá, que se pa' bailar a Guarancia. Con una linda, para allá, que se pa' bailar a Guarancia. Con una chera linda, con una chera hermosa. Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, acá, mira A la vez A la vez A la vez La gana, mira Aquí Mueve 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 Que Te Pute Pute Une ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!